SILENCIO 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 Voy a hacer el tema Lo voy a recortar porque es muy largo y no lo sé de alguna parte No, yo te acompaño Te ayudo, te ayudo Ahí está Romerito ¿Romerito? ¿Dónde está? Un, dos, tres, papá ¿Listo? Muchacho Se va a cantar un tema Néstor Retamar Mi amigo Néstor Retamar va a cantar un tema Vamos a escucharlo Que es excelente ¿Listo? Hice así Dos, tres Aclaro que no es la buena voz Sino el sentimiento del futbolero Que para mí esto es el himno del jugador de fútbol Hice así Golpearon la puerta De la humilde casa La voz del cartero Muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco Sin querer pisó Mamita, mamita Se acercó gritando La madre extrañada Dejó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando El club me ha mandado Hoy la citación Mira, mamita Cuando allá en la cancha Mi goles aplaudan Seré un triunfador Jugaré en la quinta Después en primera Yo sé que me espera La consagración Faltando un minuto Faltando un minuto Y van cero a cero Tomó la pelota Serena en su acción Gambeteando a todos Se enfrentó al arquero Y con fuerte tiro Quebró el marcador ¡Bien! Que un amigo O sea y corta Que de la mano Que de la mano Que de la mano Que no da la vuelta Va a la vuelta ¡Va a la vuelta!